Muchas gracias Leito y Eri. Gerald, cuéntame, ¿cómo le has pasado en el especial del 31 de diciembre? ¿Qué vas a hacer más rato con tu familia? ¿Cuáles son los agüeros que tienen? Sefi, este día ha sido un día muy ameno, ya que los he acompañado a todos ustedes en este gran especial. Y pues, en mi familia no hay tantos augurios. Pues la verdad, siempre hacemos una oración, le damos gracias a Dios por ese gran año lleno de bendiciones. Y pues, cuéntame tú, ¿qué haces con tu familia en esta gran noche? Bueno, mi familia siempre se hace la cena, se come las 12 uvas y despedimos un 2014 lleno de bendiciones y muchos éxitos para un 2015. Bueno, en el día de hoy les traemos una nota muy interesante, que les traerá una gran enseñanza a todos los papitos y mamitas que están en sus hogares. Pues quería decirles que mi compañera Stefi y Eric hicieron una nota en la cual les va a enseñar a todos ustedes, padres, a manejar la pólvora y a tratar de que sus hijos no tengan accidentes que más adelante puedan lamentar. Sí, con mi compañero Eric realizamos un pequeño cortometraje para dar una enseñanza a todos los padres de familias a que estén pendientes de sus hijos, no los descuiden, no dejen plata por ahí volteando porque en cualquier momento ellos pueden salir y pueden ir a comprar la pólvora y en cualquier momento también pueden quemarse. Bueno, ahora ya con esta gran información que les hemos dado a todos los papitos, no se muevan de sus pantallas y vean esta interesante nota. Sebastián ¿Ves Sebastián, mira lo que me compré con lo que me dio mi casada? ¿Eso no es peligroso? No, que va, yo ya he visto como prenden esta, vamos a la cancha. No, no lo hagan. ¿Y por qué hice eso, ah? Mira lo que me pasó en el brazo para andar quemando pólvora. Quemar pólvora es la única manera de pasar labia. Claro pólvora no, juguemos fútbol, la pasamos más chévere. ¿Qué? Dijeron jugar fútbol, aquí está el balón. ¿Perfecto? ¿Qué? Hola, soy Miguel Carragherman. Para mí es un gusto y uno no puede dirigir a ustedes y dar las recomendaciones, las sugerencias del manejo, de la problemática del uso de la pólvora en el municipio. Nosotros, a través de las diferentes campañas preventivas que direccionamos en los colegios, en las comunidades, en las reuniones que hacemos con los padres de familia, es para evitar, contrarrestar el uso y el manejo de pólvora, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Lo hacemos a través de nuestro grupo especial de infancia y adolescencia. En el momento se nos han presentado en el municipio de Santander de Clichao tres casos, dos mayores de edad y una joven de 16 años. Aprovecho este medio de comunicación para invitarlos a un control, por favor, a ejercer un control adecuado por parte de los padres, realmente estén muy pendientes de sus hijos. Quédanos y para quererlos es protegiéndoles su integridad, su vida, no a la pólvora, por favor, no al uso de la pólvora. La Policía Nacional, el Comando de Estación de Policía de Santander, invita a todos los padres, a todos los jóvenes, niñas y adolescentes, por favor, estén muy pendientes, no a la pólvora. Denunciar a quien esté quemando pólvora, tener las precauciones debidas frente a si alguien o un vecino está quemando pólvora, se aleje y no permita que se le acerque su hijo. Igualmente, el control por parte de los padres, exigencia, disciplina para que su hijo no vaya a ser una víctima de la pólvora. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted da para una quemadura de cualquier tipo? La recomendación es que cuando el paciente se queme, primero guardar la calma, como segundo, coger la herida quemada, el área quemada y lavarla con abundante agua, agua a temperatura, lo más que quiera, más o menos entre unos 5 minuticos, dejarla con agua, abundante agua. Lo segundo es no ir a agregar sustancias como, de esas sustancias caseras como café, crema dental, ya, aceite, de hecho, en cantidad de cosas que realmente va a perjudicar más la herida. Lo importante es ahí, abundante agua, como les digo, y segundo, traerlo al centro de salud o al hospital más cercano que tenga. ¿Qué mensaje nos da para evitar esta cantidad de casas de niños quemados por causa de la pólvora? Lo primero es los padres, el descuido, que no descuiden a sus hijos porque realmente ellos son los que se ven afectados por esta parte. Descuidos como en la casa, estar en la cocina, estar cocinando con los niños a ese lado, dejarlos manipular con objetos que realmente puedan ocasionarles quemadura, es evitar totalmente eso. El mensaje para los padres es cuidar a sus hijos y ellos mismos, también los adultos, porque también son expuestos a que puedan quedar con alguna quemadura.